Muy bien, ¿cómo estamos todos los que me están viendo hoy? Estamos de vuelta con un juego School Days HQ Y bueno, la llamada Kaga Y con el corazoncito de donde nos quedamos ayer creo como antes de ayer, ¿no? Empecemos que me acuerdo que me... No, 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 no... ¿sí? ¿No? ¿No? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces ahí? Que parada. Este es un hito de una manzana, ¿eh? ¡Sí, sí, sí, Kemiahá! ¡Es mi esposo! ¡No, veníamos para verlo! Ahora lo tengo que decirlo, que mi resumen es para estar... Pues, yo no tengo ningún problema. ¿Ah? Mi hija dijo que... ...uedes decir que loco. ¿No? ¿No, eso es? Entonces, te preocupaba. ¿No, no te preocupaba. ¿Qué comentaba? Es que de un separece... Yo también, Kemiahá. Bueno, pues, yo ya me vuelvo. ¡Hace de loco, Kemiahá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no, no... No, 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 no... ¿Qué tal? 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 Ya, la clase está diferente, pero no hay難o. No hay nada. ¿Dónde hay難o? No, 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 no. No, no, no. ¡Maf, chiquitame! ¡Maf, chiquitame! ¡Maf, chiquitame! ¡Ore! ¡Suscríbete! por fin Makoto te da cuenta de ese hombre carajo la pobre cacho le está haciendo bullying del chévere no, mira, la cague en mi, ya sé que va a pasar, ya sé que va a pasar, ya sé que mierda va a pasar Makoto-kun, vete solita la pobre cacho, macho sí ¿Qué es eso? No, 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 no. Bien, ya volvimos, la sensual de Chan hizo todo lo suyo. Volvamos al colegio como después de tener mi primera vez. Pinche maco tu colegio. Bueno, que se le va a hacer colegio este. Estoy todo feliz, estoy todo feliz, ya tienen sida. No, 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 no. Hagamos como que no pasó, eh. Yo me cuenta de que no pasó, este tampoco porque lo suyo, así que... Ah, yo creo que bailo con... con TK, pero no lo puedo poner porque... ... estaba entre medio de todo lo que tenía que ensolar, así que hay un lío. ¿Y tu, ¿cocono catar? Ya, ya monté. No, 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 no te acercaste. ¿Qué? No, 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 no lo puedo poner. ¿Qué? No lo puedo poner en las calles. Uff, qué fue el cañón. ¿Ya estamos con el jabón? ¿No? No lo puedo poner en las calles. No, no lo puedo dejar. ¡No te lo voy a abrir! ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿No te lo entiendes? Eh... es verdad. No te lo entiendes, por lo que te dicen. ¡No te lo entiendes! Es verdad. En realidad... ... me he hecho un beso de un beso de los que me hubiera. ¿Eh? Tu me ha hablado de la llamada en el teléfono, ¿verdad? No te he hecho un beso de 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 un beso. Vuelta nella bombera de Yours, Itulah y en el de Xionge en laithe, arregES de Xionge en la Gerade, Está certo con jego Elena. En la Sintén de Azul, thin embarrassé mucho. Llega de camp, atentan desde entonces. Xionetra Boyita en esta noche. Gisholvich en laerin de directo en la bombera de Oxionge en forma de affecting eingelos de fuerte victoria en el cine, No, 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 no. No, 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 no. si se lo que censuramos vale, mía, mía ¿tienes que censurar más? me cago en ay, con todo que censurar con este juego Sakaki no Hills te... no sé, ¿no? Es esto, Lesslie creo que es cierto ¿no? ¿la que tiene algo que sea? ¿no? ¿le no se unirá? �llais a ganar ¿no? 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 No hay nada más, ¿verdad? En el hotel de Sakakino Hills, a la plan de jugar en el segundo mes, en el segundo mes, ¿verdad? Eso... eso es un problema. Pero... por eso, si tienes que hacer un ticket solo, ¿verdad? Sí... ¿verdad? Pero... Es muy difícil... ¡Pero! En este pool hay un gran precio de ese tipo de carácter! Así es, ¿verdad? ¿Verdad el pool? ¿Verdad el pool? Me y Sion G, y tú y Katsura... ¿Dónde está? ¡Double Date! Así es... ¡Pas! ¡Dame! ¿Por qué? ¿Por qué? El pool de tierra ya está abierto, aunque se imita todos los recursos. ¿Eso que alguien llega a sus...? ¡Oh! ¿El mundo? ¡Claro! 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 De acuerdo! ¡Y si nadara! ¡Sí! De acuerdo, mañana, a las 10 de la tarde, a los Sackakino Hills. ¿Por qué hubo 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 reunido? ¿Qué hablamos de la casa de Orange y Sion G, de los Sackakino Hills, de las 8.000 veces llegará, ¿verdad? Claro que... Me escucho que tú te encendés de que yo me llame con Katsura, y debes ir, te digo que yo te pudo llegar. Y te digo que sea el que tú decís, pero tú me vas a dejar de lo que jodiste. Eso entiende, ¿verdad? Es que tu quiere decir que estás aquí, y estoy diciendo que estás en ese lugar. ¡Oh! ¡Makoto! ¿No tienes que caer con esto? Me parece que yo también... ...a que tal... Hehehe... Que se puede hacer un empujón, ¿no? ¿Debería ir a un lanzamiento? Me llamaba a un parque, ¿pero pasas? ¿He? Mira, es el pool de mañana, ¿no? Sí. Voy a comprar un nuevo agua. ¿Un nuevo agua? ¡Ah! Yo, me he dicho que es el mismo año. No hay una mujer, no hay una buena idea. ¿Y eso? ¿No hay una buena idea? No, estaré esperando, ya, ya, no me vengan a joder, ya, por favor Me jodan ahora Mira, igual le gustó, eh, todo feliz, ya, a la mierda Ya, 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 ya Ya, 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 ya ¿Dónde está Mitzugi? Ah, bueno... Voy a ir al pool. ¿Dónde está ella? ¡No! ¿Dónde está mi compañero? ¿Dónde está mi compañero? Pero... Bueno... Entonces... ¿Dónde está Mitzugi? ¡Todo! ¡No hay nadie enocente! ¡No hay nadie enocente! ¡Vamos a ver! ¿Eh? ¡Oh, no! ¡No hay nadie en este recuerdo! ¡Dónde está mi compañero! ¡No hay nadie enocente! ¡Nosotros! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡ wisecríbete! ¡No hay nadie enocente! ¡No, no hay nadie enocente! ¡Vámonos de mi compañero! ¡Corto! ¿Puedo hacer? ¿Puedo hacer? ¡Gracias! ¡Sachi! ¿Tienes algo bien? Hey, Nanami... ¿Qué? Yo siempre pienso, pero... ¿Y por qué? ¿Qué? Misugi es muy alto, ¿verdad? Sí. Pero no hay muchos años, ¿verdad? El cuerpo de la mujer siempre va a cambiar, ¿verdad? Si no cambia la vida, ¿verdad? A menos, cuando voy a ir a la luna, ¿verdad? Ah... Hoy en día, ¿verdad? Lo que sea, pero bueno... Y genial, vuelve a grabar. Bueno, ¿qué se va a hacer? No, 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 no. Entiendo. Te voy a mostrar a Makoto, ¿verdad? ¡Ah! ¿No es eso? ¿No es eso? No es eso. ¿No es eso? ¿Puedo decirlo? Yo... No tengo confianza para mi cuerpo, solo me voy a llevar a la luna. ¿Ah? ¿Qué es eso? No es eso, ¿verdad? Es decir, qué es eso, ¿verdad? El mundo, cuando tú, si tú en mi clase de eso te muestran, podrás matarte la mujer a la mujer. ¡Porque... ¡Pero! 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 Pero... ¿Por qué el señor Sawa-Naga trae a Katsura? El hombre de esa mujer es un poco de cero. ¿Eso? Si te equivocas, si tu entera Katsura, no te preocupes, ¿verdad? No te preocupes. ¡Ah, ya! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Muy bien! Mierda, ya tenían que meter Z y se va el audio, ay dios Ay dios, ay dios, ay dios, ay dios, bueno ya, hasta aquí llegamos Mierda y con este imagen, ok Bueno, no importa, vamos a guardar ya, así como todos los que van a terminar ahí viendo Y bueno, aquí terminamos el episodio de hoy, bueno, menudo Y bueno, aquí terminamos el episodio de hoy, espero que les haya gustado Recuerden dejar su like y suscribiros para más videos de SkullDHQ y otros juegos que juegan Próximamente me te hay, con lo que voy a comprar una capturadora ya con la PlayT y... Mucho Naruto, la verdad, hay GTA V, así que bueno, hasta aquí nos quedamos todos, hasta hoy, bye bye